A cobrar de Omar Díaz, tiro penalti, arrancaría de peor, golaza, gool, del deber vivo, deportivo, gool de Omar Díaz, golazo de penal para Táchira, lo cometió Cristian Díaz al jugador Ritaco y de Omar, el número 10 de Táchira, el número 7, 8, termina pegándole con pie a la derecha arriba, el ángulo superior izquierdo de Gachero Mosquera para el 1 por 0.